Buen programa para hoy. Mira, tenemos un argentino viviendo en Eslovenia, que nos va a contar qué está haciendo por esos lugares en impresión 3D. Tenemos nota con gente de la Universidad de La Plata, que está construyendo una impresora 3D. Y además, una entrevista a un fabricante de helicópteros, también utilizando tecnología 3D, helicópteros a radiocontrol. Así que Dominio 3D comienza ya mismo, de esta manera. Estamos en Dominio 3D en comunicación con Marcelo Pereira, él está en Eslovenia, es un argentino que vive en Eslovenia. Para los que no se ubiquen bien donde queda Eslovenia, es en el centro de Europa, cerca del norte de Italia. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. ¿Cómo llegás? Vos sos argentino. ¿Cómo llegás a Eslovenia? ¿Por qué? Contá un poquito de qué estás haciendo, cómo llegaste ahí. Bueno, la idea de Europa, yo personalmente la tengo desde muchísimos años. Siempre me pareció que poder insertarse en el primer mundo era algo interesante, pero bueno, por cosas de la vida, difícil lograrlo. Bueno, mi mujer es ciudadana eslovena y después de que se empezó a complicar el país, que bueno, es algo que creo que le ha pasado a mucha gente y ahora está bastante más complicado en ese momento, que fue los primeros, digamos, a mediados del 2019, ¿no? Fue el medio del 2019, empezó a tomar como fuerte una intención de nosotros venirnos a vivir a Europa. Hicimos toda la documentación, nos casamos en noviembre, o sea que ahora cumplimos un año de casados para venir con toda la documentación como corresponde y en enero viajamos para acá. Bueno, nos enganchó el tema este del COVID en febrero, fue que empezó fuerte, que en Europa se puso re complicado. Y en ese momento de cuarentena, que fue muy estricta, yo vengo de una línea de, o sea, soy un, era un empresario industrial en Argentina, bastante reconocido en el rubro de máquinas para sellado por radiofrecuencia, mi marca era de RF World Argentina. El día de hoy que la gente me sigue contactando por Facebook, hago algunos servicios técnicos, bueno. Pero al margen de eso, acá en Eslovenia, lógicamente yo sin tener el idioma, que es bastante complicado el esloveno, y con la cuarentena se me empezó a cerrar puertas por todos lados, o sea, no te tomaban en ningún trabajo, se empezó a poner complicado. Y siempre me gustó el tema de la impresión 3D, me parecía algo muy interesante, fascinante. Y bueno, y por allá, por abril, acá está mi socia y esposa Alexandra, que me va dando letra. Por abril, más o menos, compramos, decimos comprar como para ver de qué se trataba la primer máquina. Compramos una máquina interesante, que a mí la verdad me ha dado un buen resultado, una Artillery X1 Sidewinder, que tiene una buena capacidad de impresión, y es bastante, por el costo que tiene, es muy buena máquina. Y ahí, bueno, es como que nos metimos de lleno en el mundo este de la impresión 3D, investigué de mi parte muchísimo. Mi esposa hace más todo lo que tiene que ver el diseño gráfico, yo estoy más en la parte técnica, a pesar que también hago algunos diseños, que después, si querés, te puedo mostrar en la computadora un poquito de qué programa se utiliza, como para que la gente que recién arranca conozca un poco, no sé si nos va a dar el tiempo, que es cruel, pero bueno. Y así fue que formamos la empresa que actualmente se llama Marci 3D, que es una empresa de servicios de impresión 3D, diseño, industrial, hacemos distintos tipos de artículos ahora, y después te voy a ir mostrando un poco, a lo largo de la charla, algunas cosas que hacemos. Y bueno, básicamente así es como se dio esto de la impresión 3D. Y ahí en Eslovenia había, digamos, bastante desarrollo del tema de impresión 3D, o sea... Sí, en realidad toda Europa está bastante en auge la impresión 3D. Acá en Eslovenia quizá no hay mega empresas todavía, pero al ser centro Europa es un país muy potencial, aparte tiene ingreso por aire porque tiene aeropuerto propio, y por mar, a través de... ¿de dónde sería que está el puerto? A través del mar Adriático, en Copper, una ciudad que se llama Copper, que tiene ingreso portuario. Sí, y contame que, bueno, entonces puntualmente, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿tus clientes ahí en Eslovenia, o tenés clientes en toda Europa también? En realidad... ¿Podés exportar desde ahí? Sí, 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 tranquilamente. Por suerte, estamos teniendo llegada a toda Europa, lógicamente al manejar el habla hispana, y aparte hablo portugués bastante bien. Tenemos bastante expansión, bueno, inglés con algunos... Y, bueno, logramos hacer alguna venta en España. Estoy con un proyecto bastante puntual para un producto náutico con un amigo de muchos años en Andorra, que fabrica piezas en fibra de vidrio, y yo le estoy diseñando los moldes. Después te voy a mostrar en el programa Solidwork, que es bastante conocido un poco para que veas el desarrollo. Y, bueno, y ahora, lógicamente, que se vienen las fiestas, estamos dándole fuerte a todo lo que son regalos empresariales, no tenemos los llaveros y eso, ¿no? Bueno, merchandising, artículos como, por ejemplo, te muestro esto que dice a mi mujer a pedido, que es el torso del bedere, no sé si se ve bien. Es una escultura bastante conocida de Gaya, en la que Miguel Ángel, bueno, usó como para poder hacer todas las esculturas. Bueno, eso, por ejemplo, hay un montón de cosas. Se pueden hacer juguetes como para chicos. Esto es un juguete articulado. Está LSTL libre para poderlo bajar. Lo hicimos con una máquina de destrucción. Lo bueno es que la máquina de impresión 3D, el producto, si bien después hay que hacerla un post-procesado, ya te lo entrega prácticamente en condiciones finales. O sea, si bien hay productos que se ensamblan, hay otros que ya salen directamente, como ser, por ejemplo, esto, que ya sale listo, que es una libélula de dos colores. Bueno, también, qué sé yo, algo así más complejo que es un robot que le hice a mi hijo para cuando venga a dárselos. Esto es todo articulado y ya sale de una sola pieza de la impresora. Así que, bueno, básicamente, ahora, por ejemplo, se está poniendo de moda este producto que es un porta cápsula de la famosa marca de café en cápsulas. Está este y está el otro modelo que incluso ha tratado de un rulemán. Esto se hace por partes y se ensambla. Esto, digamos, tiene un sistema giratorio, rotativo, y uno va tomando las cápsulas que quiere. Hemos hecho diseños a pedido, como, por ejemplo, este. Este es un porta lápices, porta Lego. Vamos, la marca hay que decirla, porque todo el mundo la conoce. La conoce. Esto es un diseño que hicimos nosotros para una persona que nos pidió. Y después, por ejemplo, merchandising. Esto es una empresa de acá, Eslovenia, que hace servicios eléctricos. Esto es un llaverito que hicimos. Y, bueno, hemos hecho también otras cosas que se fueron entregando. Por ejemplo, este llaverito es un portapuntas de destornillador. Bueno, te puedo mostrar un montón de artículos, pero, básicamente, abarca de todo. Hace poco leí un comentario tuyo en redes sociales, hablando de... Hablándole un poco al futuro emprendedor de impresión 3D, dándole algunos consejos, recomendaciones. ¿Me puedes hacer un poquito un resumen de eso? O sea, ¿qué le dirías a la persona que se está iniciando en todo esto? Sí, me logré unos cuantos enemigos con ese post. Bueno, vamos a conseguir algunos más ahora. No hay problema. Siempre se ganan amigos y enemigos en esto. Sobre todo cuando uno opina de una forma... Quizás no sé si cruda es la palabra, pero... Pero por ahí es realista. Por una forma realista también. No me gusta el careteo. Tengo muchos años de empresario y, la verdad, en Argentina vos sabés que ser empresario no es fácil. Entonces, yo a la gente digo las cosas como son. Y al que no le gusta, no le gusta. Bueno, ¿y cómo son? ¿Cuál es tu visión de la impresión 3D para real? Para el que se está iniciando, vos le dirás, mira, esto es así. Bueno. Saquemos la magia. Hay una realidad. Hay un auge de la impresión 3D en Argentina, particularmente, y en toda Latinoamérica, dejando de lado lo que es puntualmente Europa, que viene ya hace más años con esto. Hubo un auge en el cual la gente creyó que la impresora, y cree todavía que la impresora 3D es plug and play. Y es un poco, un 50 y un 50. Sí, las máquinas simples son algo plug and play. Pero detrás de todo eso, hay bastante trabajo por hacer. No se trata solamente de comprar la impresora, comprar un rollo de filamento, bajarse un STL, ponerlo en Cura, que es uno de los programas, uno de los slicer más conocidos, y darle impresión. No es una impresora de papel. Y eso fue lo que quise explicar, que antes de meterse en esto, hay que investigar un poco, darle realmente importancia, asesorarse, no comprar una máquina por comprar, no comprar una máquina por precio, pero bueno, lógicamente la gente compra lo que puede, y a veces, después vienen los problemas, las máquinas que ves que las revenden por dos pesos, pues no las pudieron hacer mandar nunca, las preguntas en los posts, que no saben ni cómo arrancar. Pero bueno, un poco el post este puntual, fue como para que la gente que quiera arrancar, no tenga el facilismo de preguntar, ¿qué pongo esto? Que investigo un poco. Hay mucha información, sobre todo en YouTube y en español. Entonces, es cuestión de investigar un poco, de interiorizarse, de ponerle un poco de pasión. Es como que quizás, la gente habla de impresora, y se imagina una impresora como la de papel, que no tenés más que ponerle una resma de papel, mandar imprimir, color blanco y negro y sale. Esto no. Esto realmente requiere, de muchas horas encima. Nosotros particularmente, le damos, hay máquinas que quedan trabajando toda la noche, se le da muchas horas. Te doy como ejemplo, esta pieza que te mostré hace un rato, que es como una obra de arte en miniatura, estuvo 27 horas en máquina. 27 horas continuas en máquina. Entonces, vos imaginate que un rollo del material ese, que es PLA, está costando acá en Europa unos 19, 20 euros, más el tiempo que estuvo la máquina ocupada. Si vos tuvieras que cobrar eso traducido, nadie te compra ningún producto. porque realmente, bueno, no es fácil que la gente entienda todo el trabajo que hay para sacar un producto. Esto no es como un sistema de inyección, que tenés un molde, metés el plástico fundido y sale, y te saca 4.000, 5.000 por día. Esto es un trabajo totalmente artesanal. De hecho, me pasó que la primer prueba que hice, se tapó el nozzle, que sería el pico, y dejó destruir a la noche, y cuando llegué, estaba la máquina por acá, y esta pieza, para basura. De hecho, ahí, bueno, puse una publicación de un tacho que tengo todo lo que, todo lo que va a reciclaje, pongámosle, igual todavía no, no se está, no hay nadie que compre este material en desuso. Pero bueno, un poco, la idea es esa, que la gente sepa que no es... Lo que vos decís es, todos los que estamos en impresión 3D, sabemos perfectamente que es así. Digo, ¿por qué alguien se puede ofender por eso? Porque todo lo que dijiste es absolutamente real. Sí, quizás fue un poco duro, ¿no? Con el tema de que me molesta que pregunten cosas obvias y todo, pero la realidad es que el tiempo de uno vale oro, entonces, si vos querés meterte en este mundo, aprovechá del conocimiento de los demás y tratá de entender sobre cosas realmente que son difíciles, no como calibrar un paso de un exclusor que está en 10 videos en YouTube, o como configurar pura que tenés 48 videos en YouTube. Eso es lo que quizás me molesta un poco, pero igual lo dije con buena onda. Hay gente que lo tomó mal, bueno, me disculpe, ahora soy así. Siempre es más fácil preguntar que poner en Google. Te digo que la mitad de las cosas que a mí me preguntan, están googleándolas, aparecen en la primera respuesta, pero... Hay un facilismo de la mayoría de la gente que quiere tener todo en bandeja, digamos. Pero bueno, yo por lo menos soy más de la vieja escuela, digamos, por la edad que tengo, que debemos andar cerca, sin hablar de cosas íntimas. Siempre me tuve que deslomar para aprender, me tuve que pegar la cabeza contra la pared. Nadie te regala nada en esta vida. La gente hoy tiene una tendencia a eso, ¿no? Como de, che, ¿cómo es esto? Tipo, como que tu tiempo no vale nada. Pero bueno, igual me gusta ayudar. Y si ves los posts de todas las preguntas que hacen, trato siempre a responder, porque me gusta que la gente aprenda. Así que bueno, es como contradictorio el post que hice, porque ayudo igualmente, a pesar de que las preguntas sean reiteradas. Bien. Bueno, ¿y cómo ves tu futuro? ¿Qué te ves haciendo en un tiempo? Ahí en Eslovenia. Si quiero pensar a futuro, a futuro inmediato, creo que estamos posicionándonos para ser una empresa muy reconocida en toda Europa y en Latinoamérica también. y mi ideal, que mi mujer comparte también, es fabricar algún día una impresora propia, porque aparte yo soy técnico industrial, fabricaba máquinas de sellado por radiofrecuencia. ¿Qué es eso que antes mencionaste? El sellado por radiofrecuencia. ¿Qué es? Es algo bastante raro. O sea, en realidad es algo que lo ves todos los días y lo usás a diario. Es básicamente una máquina que a través de un oscilador de alta frecuencia con un sistema valvular, te permite calentar por fricción molecular láminas de PVC, que son las telas plásticas, y hacer una fusión a través de una matriz que trabaja mayormente por un sistema neumático, y eso hace que quede unida a la tela sin quemarse. Y es totalmente impermeable, tiene la misma fuerza, todas las lonas de camiones, bueno, yo hice una máquina automatizada de bolsas de sangre y de suero para un laboratorio. Se utilizan miles de aplicaciones, los inflables, los juguetitos estos inflables de plástico, las hisitas para los bebés, los porta documentos, qué sé yo, lo más común son los toldos, y las lonas de camiones, lo que uno ve todos los días, las piletas de lona, sean inflables, o las comunes con caño, tipo, perdón por dar la marca, Pelopincho, una clásica, cuando yo era chico. Eso es la máquina de radiofrecuencia, y nosotros lo que hacíamos en mi empresa, RF World Argentina, que hace muchos años se llamaba RF Electronics Argentina S.A., después, bueno, la vendí y me achiqueé un poquito, porque el país a veces te va llevando a tener que acomodarse, y bueno, nosotros fabricamos las máquinas de cero, a veces a pedido, y algunas máquinas que ya son estándar, porque ya te digo, tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Bien, antes comentabas el tema de programas, de diseño, qué programas usás, no sé si tenés algo para mostrarnos ahí. Sí, voy a intentar mostrarlo lo mejor posible, voy a hacer un cambio de cámara, acá está. A ver si voy a lograr que se vea la compu. Se puso en reposo. Bueno, a ver, voy a tratar de que quede fija la imagen, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, acá por ejemplo, esto es el desarrollo de un, sería una pieza que se usa en náutica, por donde pasan las velas, se le dice spinacker, o manga de spinacker, esto está, si se ve la textura, está diseñado para hacerse en fibra de carbono, y bueno, hay un material que es nylon, nylon con fibra de carbono, que se utiliza en impresión 3D, que es bastante conocido para la gente más técnica, y bueno, la idea es hacer este diseño, pero también me han pedido los moldes para poderlo hacer directamente en fibra de carbono, con la misma fibra, ¿no? En sí, la resina. Después, esto sería un programa de diseño de los que son más tirando a técnicos, después tenemos lo que es Fusion 360, y todo eso, que yo en esta máquina no lo trabajo, porque ese tema lo hace más mi mujer, lo que es la parte de diseño más artístico. Después lo que sería un slicer, se le dice al programa, que permite, digamos, al STL convertirlo en un G-Code, el G-Code, como sabrás bien, es aquel que le da la información a la impresora para que pueda trabajar. Entonces, uno vuelca el modelo, les voy a mostrar completo cómo es esto, acá tenemos esta máscara, no sé si se llega, a ver, voy a tratar de acercar para que se vea bien, esto es una, como sería como un soporte para que la máscara no moleste tanto, entonces uno baja el STL, lo descarga, este de hecho es gratuito y es libre, lo pasa a la máquina y ahí después le da, bueno, le da las configuraciones y ahí la máquina se encarga de prepararla para, digamos, imprimirla. Y ahora voy a hacer un traslado, si bien la máquina, bueno, estaba justo en calibración y se paró, pero, si bien, a ver si se llega a ver, ahí están, ahí se llega a ver que está, estaba trabajando la máquina esta con ese proyecto. Bueno, después cuando, cuando uno, vuelvo a la cámara para el lugar que estaba, cuando uno, perdón, lo deje imprimiendo, va viendo a veces cosas que tenés que modificar porque los STL muchas veces están probados y otras no, pero bueno, básicamente el circuito es ese, un programa que maneje 3D, lo pasás a .STL, el STL lo pasás por un slicer, que el Cura es uno de los más famosos, Cura y otros más, Simplify 3D, etcétera, y de ahí, directo a la máquina, que muchas veces lo podés hacer vía un cable, en las máquinas más básicas, y hoy, por lo general, se maneja todo por micro SD o memoria CCD, que es lo más común. Bien. Bueno, Marcelo, yo te agradezco mucho este contacto, mantenernos al tanto de cualquier cosa interesante que te parezca para comentar, siempre tenés abiertas las puertas acá de nuestro programa. Tengo algo bastante interesante para anticiparles, que después lo vamos a poder desarrollar un poquito más en alguna otra charla, y es que estamos, digamos, trabajando, va, trabajando. Estoy atento a una empresa española que está haciendo un filamento que mata el COVID, un filamento que tiene un componente que directamente mata el COVID, y por otro lado, con la empresa familiar, una empresa de mi familia, que se llama El Fumarco Argentina, una empresa de control de plagas, estamos viendo de exportar un filamento que tiene un componente que evita el acercamiento del mosquito que genera el dengue. Así que, bueno, te tiro dos informaciones interesantes para desarrollar en algún futuro que tengamos un poquito más de material al respecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias, estuvimos conversando con Marcelo Pereira, que está en Eslovenia, un argentino en Eslovenia, que, bueno, se abre paso con la impresión 3D desde hace muchísimo tiempo, nos estuvo aquí acompañando hoy en Dominio 3D. Nosotros continuamos de esta manera. Un placer. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y estamos en comunicación ahora con Pablo Ringeñi, que es director del grupo de ensayos mecánicos aplicados de la Universidad de La Plata, porque nos enteramos que la universidad, en una asociación con Astilleros Río Santiago, está planificando la construcción de una impresora 3D para fabricar casas. ¿Es así, Pablo? Sí, ¿qué tal, Claudio? Buen día. Sí, tal cual vos lo mencionás, estamos en una asociación a través de un convenio específico entre Astilleros Río Santiago y la Universidad de la Universidad de La Plata, particularmente la Facultad de Ingeniería, para lo que es la asistencia y el asistencia técnica y asesoramiento a Astilleros Río Santiago en la construcción de esta impresora 3D para viviendas. Digamos, uno piensa en un astillero y piensa en construcción de barcos. ¿Tenés idea por qué Astilleros Río Santiago se involucra en algo que, digamos, en principio parecería no tener que ver con su, específicamente con su actividad, ¿no? Que es una empresa además estatal, sí. Sí, bueno, eso, en realidad, bueno, hay mucho para hablar sobre este tema, ¿no? El hecho de que sea un astillero no invalida dado a la cantidad de máquinas que tiene, personal calificado que tiene para encarar otros proyectos. Sin duda, ¿no? Eso no está en duda. Que hoy, la verdad que tecnológicamente están en punta a nivel mundial. Claro. Con esta tecnología particularmente de impresión 3D para viviendas que tiene muy poco trayecto recorrido. Esto, fíjate que se inició alrededor del año 2000, así que tiene muy poca vida y se ha empezado a crear los primeros modelos de hace muy poquitos años. Entonces, creo que es una gran oportunidad y más para una entidad así estatal que pueda encargar este tipo de proyectos. ¿Y la idea final cuál es? O sea, construir una impresora de qué características y qué uso después darle, ¿no? Bueno, este tipo de impresoras 3D para viviendas, en este caso particular, es la construcción inicialmente de un prototipo. ¿Sí? Hay que, digamos, centrarse en que esto es un desarrollo y va a llevar muchos años en lo que es básicamente la puesta a punto, ¿no? en la fabricación de la máquina en sí, que, bueno, tiene sus bemoles también, pero lleva mucho periodo de prueba y de desarrollo. ¿Sí? Es una máquina, un prototipo de máquina que en principio va a tener 10 metros de ancho, es básicamente un pórtico metálico que corre sobre rieles en ancho de 10 metros por el largo que uno desee. ¿Sí? Por ejemplo, para un uso de vivienda social o varios depósitos, imaginemos, uno lo puede hacer correr esa impresora, ese pórtico a través de los rieles y ir generando las distintas construcciones. ¿No es cierto? Digamos que se espera trabajar durante unos años lo que es el desarrollo de la construcción, la puesta a punto y después empezar a generar viviendas de este tipo. Y lo que es la aplicación puede ser para viviendas individuales, para depósitos, por ejemplo, o para generar viviendas que se llaman viviendas sociales, barrios, básicamente en lo que es reducción de costos y tiempos. Bien. ¿Y para cuándo calculan tener, digamos, una máquina productiva, ¿no? O sea, trabajando... Mira, el convenio en el que estamos involucrados tiene una duración de cuatro años y creo que es un tiempo muy razonable para tener la máquina, obviamente, y para hacer una gran cantidad de pruebas y hacer que este prototipo, una vez finalizado ese periodo, pueda estar funcionando, ¿no? Bien. ¿Y cuál es el material, digamos, con el que se imprime? Bueno, justamente ese punto que tocas vos es lo más crítico, junto con el cabezal. Es decir, acá hay tres partes que son críticas. Una es la estructura de la impresora en sí, que es una cuestión mecánica electrónica, como la impresora 3D de plástico que conocemos, no sé por qué está tan difundida, que es básicamente coordinar los movimientos para que pueda seguir un software, un programa, a través de un programa pueda seguir una entrada determinada. La otra cuestión crítica para desarrollar es el cabezal que tiene que ir depositando ese mortero, que es el material que se utiliza, en una secuencia determinada y con determinadas características, ¿no? Esas características me refiero a que tiene que quedar con un estado particular y tiene que quedar, por decir de alguna manera, en forma prolija depositada, ¿no? Porque con eso se evita también el post-trabajo de lo que es frente, frente, ¿cierto? la terminación superficial. Y creo que la tercera parte y que es la más crítica es el desarrollo del mortero, esa mezcla que uno tiene que depositar. Porque esa mezcla no es cemento simplemente, es un compuesto formado por componentes cementicios, agregados, digamos, aditivos y fibras, para que pueda tener una consistencia determinada y que una vez fraguado y que lo tiene que hacer un tiempo determinado, pueda adquirir la resistencia adecuada. El manejo de esos tres parámetros, es decir, resistencia, tiempo de fraguado y consistencia, es un gran trabajo que hay que hacer, tratar de combinarlos para hallar el mortero óptico. Así que, bueno, es un gran desafío poder alcanzar, a dominar esos parámetros, pero bueno, desde la Facultad de Ingeniería para eso estamos y ya estamos teniendo mucha convocatoria en el sentido que hay muchos profesionales que se están poniendo a disposición para colaborar. Así que, bueno, estamos empezando fuerte como diréis. O sea, ¿el mayor desafío tiene que ver con el material? Es uno de los mayores desafíos, sí. El material y la deposición a través del pico vertedor o del cabezal que te decía, es con lo que más hay que experimentar, ¿no es cierto? Porque no hay una receta. Como te decía, la parte mecánica, esa lleva un tiempo, un desarrollo, pero no es el punto más crítico. Yo creo que hoy por hoy es más crítica la parte de la mezcla y el cabezal. Como te decía al principio, esto es una tecnología nueva. Vos pensá que hace no más de cinco años que se hicieron las primeras estructuras simples desde puentes hasta pequeñas casas, así que hay mucho para aprender y mucho para desarrollar. Seguro. Recién comentabas que se acercaron varios profesionales para querer colaborar. Nosotros este año hicimos una nota justamente con un desarrollo también de una impresora para casas que creo que está funcionando desde el año pasado. No sé si tuvieron contacto con alguien que ya esté trabajando en este tema de manera local, porque en el exterior tenemos noticias de esto ya hace varios años y recién el año pasado tuvimos una noticia de fabricación de casas con impresión 3D en Argentina. ¿Tuvieron algún contacto local de alguien que ya esté trabajando en esto? No, yo desconozco quién es esa empresa, te puedo decir que nosotros particularmente hace tres o cuatro años generamos a solicitud de una empresa constructora local el diseño y el desarrollo de una impresora 3D de similares características a las que hoy te comentaba la que estamos en el artillerio. Pero bueno, llegamos a una fase de diseño conceptual y preliminar y bueno, hasta ahí con una cuestión de la empresa en particular nos siguieron con el desarrollo. Pero nosotros tenemos nuestros propios antecedentes de haber trabajado con un equipo multidisciplinario en este tema. Bien. Y con lo que están planificando, ¿en cuánto tiempo se podría construir una casa que sería de qué tamaño? Los tamaños son el tamaño que uno decida, digamos, no hay un límite. Lo que sí que en principio va a ser 10 metros de ancho o largo o largo como lo considere. ¿Por qué? Porque el pórtico corre aproximadamente, ¿no? Corre sobre los rieles que están separados de 10 metros. Si vos me decís si se pueden agrandar el paso de esos rieles, si se puede agrandar, ¿verdad cómo edificar el pórtico? No habría inconveniente, eso no es el problema, es una cuestión que se resuelve muy fácilmente. Ahora, el tamaño de la vivienda puede ser dentro de esos 10 metros por el largo que quieras. Claro. Y más allá de lo que comentabas del tema del material como algo, digamos, central. Me parece como que hay un tema también, por ahí también, crítico, que por ahí no tiene que ver con la construcción de la máquina, sino con que después la idea es llevar para construir casas en el lugar donde van a quedar o se construyen aparte y se transportan. ¿Cuál es el criterio para esto? Mirá, hay dos criterios. Uno es tener la impresora en un determinado lugar y generar partes para que luego puedan ser ensambladas in situ o directamente llevar la impresora en el lugar e imprimir en el lugar. Esas son dos alternativas que se manejan y ninguna impide la otra. Lo que sí que, bueno, cada una tiene sus pros y sus contras. Uno es el traslado de la parte ya hecha y otro es el traslado de todo lo que sería la impresora, pero que no es tampoco eso, se sube arriba de un camión y se traslada. No tiene mayor inconveniente. Se hace un pre-trabajo de instalación de rieles, de alisado de instalación de rieles que es mínimo para lo que es hoy el desarrollo de las obras civiles y después se monta la impresora rápidamente. Se trata también de generar un diseño que sea portable, es decir, que cuando uno lo traslada desde el lugar de almacenamiento hasta el sitio de emplazamiento de las casas se trate de emplear la menor cantidad de manobra y de tiempo para armarla, para integrarla en sí. Así que todo eso está también considerado dentro del diseño. Claro, y siempre se piensa en una construcción, digamos que la impresora haga las cuatro paredes de una casa o también la posibilidad de hacer partes que después se ensamblen. ¿Son dos criterios válidos o siempre se enfocan en que la casa salga entera, digamos, de una? Primero, la forma de la casa puede ser cualquiera, no tienen que ser las cuatro paredes, pueden ser paredes internas, divisiones, como uno la diseña. Seguro. Y después, bueno, estará en una cuestión de logística y de necesidad si se hacen las cuatro paredes y después se hace el resto o se hace un mix entre las cuatro paredes y después, por ejemplo, el interior de construcción en seco, esa podría ser otra alternativa que dependerá de cada requerimiento. Es muy versátil el uso. Vos imaginate que tenés una máquina que puede depositar material donde vos le decís que vaya. Seguro. Entonces vos lo podés limitar o lo podés expandir al mejor criterio del arquitecto o del ingeniero en construcciones, que son los que saben de esa parte, digamos. Seguro. Bien. Bueno, Pablo, yo te agradezco muchísimo toda esta información. Esperamos, entonces, como comentabas, más o menos en unos cuatro años tener la impresora funcionando, ¿es correcto? Sí, yo creo que antes se puede hacer antes, tener antes, pero creo que cuatro años ya es un tiempo prudencial para decir que tenemos una impresora. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Muchísimas gracias y mucho éxito y mantenemos al tanto de los progresos de esto. Bueno, sí, sí, Claudio, cómo no, gracias a vos por el tiempo y por ser la vía de expansión de esta noticia y de comunicación y sí, seguro vamos a tener novedades antes y cuando quieran estamos a disposición para informar. CutterCraft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CutterCraft Grilón 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Vamos a grabar, te presento y charlamos. Bueno, a ver... Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D estamos en comunicación con Javier Ciaraglio otro emprendedor que utiliza en este caso la impresión 3D para un hobby particular que tiene que ver con volar helicópteros a radiocontrol ¿es así Javier? Sí, es así. Sí, la verdad que es un hobby muy lindo esto tiene que ver con el aeromodelismo Claro. El aeromodelismo muchos lo asocian a los aviones Sí. y a los planeadores pero la verdad es que hace mucho tiempo en los últimos 20 años se han desarrollado mucho los helicópteros también que son grandes piezas de mecánica con motor últimamente ya en los últimos años pueden ser eléctricos y bueno también se desarrollan estas genialidades mecánicas en modelos radiocontrolados y que con la ayuda de las impresoras 3D ahora nos están dando mayor versatilidad para poder armar cosas más parecidas a un helicóptero real ¿no? Claro a ver una pregunta medio tonta pero ¿cuál es la diferencia a ver ya sé cuál es la diferencia quiero decir en el hobby entre lo que podría ser el helicóptero de radiocontrol y el dron que son primos por ahí son primos o vas a decir no tienen nada que ver son cosas distintas pero digo ¿por qué se te dio por el helicóptero o también capaz que por el dron pero ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro a la hora de pronto del hobby o de volar un elemento? Mirá a la hora del hobby el dron es más lo que reemplaza a la filmación aérea o sea el dron casi como que si bien algunos aeromodelistas lo usan también para jugar porque en el fondo yo digo que jugamos con esto es un juego siempre había uno que decía ¿cuál es la diferencia entre los juguetes de un chico y los juguetes de un grande? justamente el precio digamos entonces esto es como que jugamos con esto y si bien algunos juegan con el dron el dron vino más como para para filmar para reemplazar el helicóptero en la filmación y claro bueno ahora ya podemos pensar hasta en armas con un dron pero bueno básicamente es eso funciona conceptualmente igual que un helicóptero conceptualmente es lo mismo son hélices con paso variable que hacen que sube y baja y bueno claramente tiene 4 o 6 hélices que hacen la estabilidad del equipo y estamos hablando de que no se necesita tanta destreza del piloto en un dron porque hay tanta electrónica que hace que el dron pueda volar solo hasta incluso con un botón si uno lo pierde volver a casa porque tiene gps en cambio los helicópteros no los helicópteros dependen de la destreza del piloto exacto eso te iba justamente a decir en el caso del helicóptero no tiene a ver no tiene porque no tendría sentido desarrollarlo no tiene porque digamos el dron es muy posterior al helicóptero de radiocontrol claro sí 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 entonces ya vino con un concepto digamos distinto que por ahí nunca tuvo el helicóptero que quizás podría haberlo tenido también sí mirá el helicóptero lo tiene porque ahora claro estas estas cositas estos módulos electrónicos que ya se compran por algunos dólares no son no son equipos muy caros son de ciento y pico de dólares digamos que vos se los montás a un helicóptero y este helicóptero hasta puede volver a casa de manera igual que un dron pero pierde un poco lo que lo que uno busca que es la adrenalina de poder volarlo claro en el dron podés volarlo tomando más antes claro acá lo perdés lo rompes eso o sea hay una adrenalina y hay una destreza del piloto digamos hay varios hay varios vuelos de de helicóptero están los que tienen muchas mucha habilidad para volar que es el vuelo 3D que lo podés encontrar cualquier ejemplo lo podés encontrar en YouTube y el vuelo Sport que es el vuelo más escala que es un poco lo que hago yo o que pasamos más tiempo en el taller y después menos en la pista digamos y aparte para volar algo muy similar a la realidad entonces estamos con helicópteros que como habrás visto en las fotos que te pasé son más parecidos a la realidad en cambio el aeromodelista piloto de 3D es otra cosa está volando una máquina digamos ¿tiene las mismas regulaciones que tiene el dron a la hora de volar digamos nada que ver no nada que ver porque el dron se puede ir más lejos es más el dron lo vas mirando de una pantalla y lo perdés de vista rápidamente es un equipo chico es un equipo ¿con estas licencia para volar un helicóptero de radiocontrol? no lo que necesitas obviamente es a ver ¿qué se necesita en términos de seguridad? necesitar por lo menos en la Argentina estar asociado a un club y tener que ese club a su vez esté en la Federación Argentina de Aeromodelismo y que también tenga un seguro porque al final del día parece un juguete pero es un juguete que si ¿cuánto pesa un helicóptero de radiocontrol? a ver un helicóptero común común de estos que no son parecidos a los que te mostré sino que que no son escalas son los que le llamamos podambungo o sea es la mecánica nada más con alguna con algún carenado como para verlo puede estar en el orden de los dos o tres kilos y calculá que el rotor está girando a 1800 2000 vueltas claro y las palas son de 700 milímetros cada una o sea estamos hablando de que te pueden lastimar que no se te caiga en la cabeza claro y si agarra un chico lo puede lastimar mucho tal vez una persona grande no porque tiene más masa muscular pero no la pasas bien tampoco ¿a qué altura vuela un helicóptero de radiocontrol? mirá la altura siempre está determinada a lo que nosotros vemos o a lo que estamos dispuestos a no ver pero no tiene una limitación como tienen los drones si hay una limitación en nuestra radio que es de un kilómetro pero es una limitación electrónica vos lo perdés a más de 200 metros yo te diría a 150 metros ya empezás a perder la figura del helicóptero claro o sea no 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 cuando no tiene esta electrónica de regreso a casa o cuando no tiene esta electrónica que te ayuda que te soporta con los GPS tenés un problema digamos o sea la limitación de distancia es la que dan tus ojos o la que das vos para estar orientado si ya no lo ves o ves un punto digamos tenés que estar orientado para atraerlo bien y ya en la parte del hobby uno construye su propio helicóptero va y lo compra bueno ahora las cosas se están empezando a cambiar en Argentina y estamos empezando a construir nuestras propias cosas la cual es bastante más difícil pero sí las cosas son de kit normalmente son kit y se compran y se monta un helicóptero y bueno y en lo que te mandé por ejemplo esos helicópteros que viste son de kit y después bueno hay que tener toda la paciencia para el armado para el montado para saber de física para saber de electrónica para saber de mecánica montarlo y después pintarlo ponerlo bonito y ponerlo a volar ahora que las cosas cambiaron y que hay más acceso tal vez a más herramientas y hay mucha más experiencia yo ahora estoy en un proyecto scratch que se le dice o sea lo armo de la nada de planos pero estoy armando un modelo escala estoy armando un modelo escala estoy armando en este momento un modelo que va a estar en 5 años que se yo estoy armando un modelo 210 que es parecido al 212 que anduvo el UH1 que se ven en las películas de Vietnam que llevaba tropas tenía los dos portones grandes descostados y bajaban las tropas bueno estoy haciendo ese modelo ahora es un modelo cuarto escala lo estoy haciendo es un modelo que mide 3 metros o sea bastante grande digamos muy grande 3 metros es muy grande y me estoy apoyando mucho en las impresiones 3D lo voy a armar en fibra pero básicamente muchas de las cosas que estoy armando para generar los moldes para ir a la fibra de vidrio al final lo estoy haciendo en 3D dibujando claro hay que aprender a dibujar claro mira que bueno si estás usando la impresión 3D como decís para generar los moldes para después tener las distintas partes supongo que alguna parte va a quedar en 3D también seguramente sí 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 mucho va a quedar en 3D a ver estoy pensando que todo lo que va a ser puertas todo lo que van a ser bisagras antenas limpia para brisas todo ese tema va a quedar en 3D lo que no va a quedar en 3D que va a terminar siendo fibra usando el molde de 3D va a ser ya toda la parte estructural pero vos me decís que va a medir como 3 metros dijiste 3 metros y ahí cómo haces para imprimir un molde digamos entiendo que van a ser piezas grandes digo con la impresora 3D y la capacidad digamos impresora de qué tamaño vas a usar mirá estoy ahí con la gente de EAN que fue donde yo hice el curso y conocí mucha gente ahí estuvimos trabajando y esta gente me construyó una impresora una impresora de 500 por 500 por 500 digamos una impresora con un volumen de impresión mucho más grande de dos extrusores con lo cual también puedo ahí aplicar soporte mientras voy imprimiendo lo cual hace que si bien es más sofisticado pero hace a que la pieza ya salga con un volumen interesante y en una sola pasada así todo algunas cosas cuando salen se terminan pegando afuera porque hay piezas que son más grandes y las terminás pegando después terminás haciendo un modelo afuera digamos bien y esto si la impresión 3D capaz lo podías hacer también pero la impresión 3D te ayuda te ahorra tiempo claro y es la nueva a ver siempre se puede hacer a la antigua pero ya es como que es como que cambia un poco la tecnología y ahora tenemos más tiempo aprendiendo a dibujar digamos que tal vez cortando tanta madera todavía la cosa es como que bueno al cambiar la tecnología nosotros nos vamos adaptando y la impresora 3D a ver vas mucho más rápido y con mucha más elegancia si vos querés o con mucho más detalle haciendo la el interior de un helicóptero acá cuando hablamos de un modelo de 3 metros estamos hablando de un piloto que para que vos tengas una idea tiene no sé no 42 centímetros de alto el piloto tiene 42 centímetros de alto con lo cual estamos hablando de un interior muy grande cómodo y que te permite hacer mucho detalle claro mucho detalle de instrumento mucha iluminación y la impresora es lo mejor para dar ese tipo de detalle el interior va a quedar todo hecho con impresión 3D vos cuando hablas del piloto hablas de un muñequito que va a ir adentro como piloto un muñeco que va a ir adentro como piloto 42 centímetros y esforzate un poco más y hacete uno para meter a alguien y se pudiera ¿no? ¿y por qué no? que es todo difícil bien bueno así que calculá más o menos unos 5 años para terminar este proyecto si es un proyecto porque aparte pensá que también voy por la mecánica scratch o sea la mecánica no la voy a comprar o sea solamente voy a comprar la electrónica y el motor pero todo el resto el engranaje diseño de electrónica diseño de mecánica y todo va a ser va a ser propio y bueno ¿y cuánto va a pesar esto? mirá le estoy calculando que va a estar en torno de los 20 kilos 20 kilos ¿y ya no hay que matricular? lo digo no por suerte no no es un helicóptero ¿viste alguno así en el país? sí 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 existen existen lo que pasa que son ya a ver los escalistas si bien somos muchos este nos cuesta esto cuesta son proyectos de muchos años de trabajo lo hacemos solo sí 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 lo hago yo solo tal vez siempre estás con un amigo que te ayuda algunas cosas mi papá yo tengo la suerte de que mi papá sabe sabe también de modelismo porque él es modelista naval pero estático entonces en algunas cosas me apoyo mucho en lo que él me puede enseñar en lo que tiene que ver con moldes con maderas y todo eso y ahí es como que apoyándote en alguien aunque sea de otro hobby pero los conceptos básicos este y la mano te la da él viste y después después compañeros del club que que manejan algún software seguro siempre alguien da una mano impresora y te dan manos obviamente y después con esto es simplemente para para el hobby de volarlo o hay competencia también no lo que hay mucho hay competencias hay competencias nacionales ahora un poquitito bueno con la pandemia y en algunas situaciones es difícil juntarnos todos porque la Argentina es tan grande que a veces juntar 20 30 personas en un campo un fin de semana es muy difícil situación económica y muchas cosas lo hacen difícil pero hay competencias a nivel nacional y lo que hay mucho son que cuando los clubes de 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 todo lo que es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires Córdoba y ya algunos clubes empiezan a hacer para la primavera verano no va a ser este año pero será será el año que viene empiezan a hacer sus encuentros los domingos hay este hay hay muestras y hay gente que lo mira y bueno y un poco todos estamos ahí haciendo un vuelo para que la gente lo disfrute son más que nada muestras bien bueno Javier yo te felicito te agradezco que no hayas atendido y esperamos que esté volando tu helicóptero pronto avisanos así podemos compartir la noticia y mostrar acá esperamos estar en 4 o 5 años con este programa y por ahí hacer una nota cuando ya esté terminado así que muchísimas gracias no a vos muchas gracias bueno muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy les recuerdo que dominio 3D se emite todos los viernes de 4 a 5 hora de Argentina a través de YouTube de la misma manera les comento que en 5 minutos estamos empezando la emisión habitual de dominio digital este otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado así que nos volvemos a encontrar en cualquier momento chau chau chau